Vuelin y San Valentín, huy, así amestalla la flycam Hola pareja, hola, ¿cómo estás? Un beso, ira, 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 ira Con Vuelin, con Vuelin El avión, con bola, eh, eh, kilicua Ahí estén perfectes Sí, mira, 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 mira El chaleco, ¿cómo se fica? Ah, muy bien, muy bien, muy bien En el avión de Vuelin, gracias Un avión, un favor avión, un favor avión Ah, tírali, tírali el beso Y el avión, y el avión, sí que bueno Y la chica, la chica, por favor La chica, también, venga El avión, el avión de Vuelin El avión de Vuelin Una otra pareja, hola chics Vosotros, sí, sí Que vale la pena La chica, sí, fácil el vol Ah, muy bien, muy bien El chico está muy atento Hola pareja, ¿voleos viajar? Hombre, hombre Este buen regaz Y el avión, el avión de Vuelin ¿Cómo, cómo, fácil? Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Mol bé! ¡També para vosotros! ¡Gracias! A Lesín Parelles Y a tot Mestalla Y a tot el valencianisme Per fer de la Vuelin Camp Algo Molte especial a Flycam Algo Molte especial a Flycam Algo Molte especial a Flycam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!